¡Qué emoción! Bienvenidos a Solo para Valientes, una nueva etapa de proyecto de vida, relaciones y éxito que te puede suceder. Donde conectamos con tu sanación por YouTube, por Spotify, por Apple Music, por todas las plataformas donde te acompañamos a hacer lo posible. Empiezas a amarte a ti mismo. Se trata de ti. El miedo a la soledad. Yo me sentía fracasada. ¿Sabes qué? Esto lo voy a hacer como... Y ese sueño grande espera por ti. Y desde el amor, desde el propósito posible, que tu bienestar y tus sueños nos importan. Siempre puedes escribirnos. Solo para Valientes Podcast. En conexión para responderte. Bienvenidos a Solo para Valientes Podcast. Soy Janice Santaella, psicóloga, mentora y coach. Y diariamente trabajamos contigo, con tus situaciones, con reflexiones para sanar y crecer juntos. Nuestro caso del día de hoy es... No puedo con tanto. A mis 50 años me di cuenta que todo lo había sacrificado por trabajar, trabajar y trabajar. Y ahora no quiero ni siquiera llegar a ese trabajo. Me quedé sin pareja. Tengo dinero para pasear, para gozar. Estoy lejos de mis hijos. Pero sin embargo, cuando llegue esa soledad, lo que conecto es, ¿para qué hice tanto? Querido Valiente, muchas gracias por de verdad traernos esta información. Todo ha servido. Lo que te quiero decir es, vamos primero a agradecer y a reconocerte. Guau, cuánto has progresado, cuántas horas posiblemente has crecido, has hecho crecer a otros. Y es darte ese reconocimiento porque lo has logrado. Y empezar a trabajar aquello que por decisión dejaste a un lado. Hay que ver qué detonante, qué situación. Muchas veces entramos en esos patrones de, yo voy a trabajar, yo voy a salir adelante. Yo he vivido esos patrones. Sin embargo, cuando escogemos, renunciamos. Cuando decidimos, renunciamos a otras cosas. Y en esa renuncia no nos damos cuenta que estamos renunciando a nuestras parejas, a nuestros hijos. Que estamos renunciando a muchas a disfrutar la vida. Y hoy que puedes tener eso, ¿por qué no lo escoges? Porque entramos en ese proceso de cansancio. Y darte el permiso de decir, ¿sabes qué? Ya no quiero más esto. Qué bueno, tu cuerpo, tu corazón, tu alma te está diciendo, quiero otra cosa. Y tomarte ese espacio de sanar todos los sacrificios. Y ver que en cada sacrificio que has puesto de ti, también ha tenido beneficios para ti y para otros. Esos sacrificios que elegiste. Y vamos del otro lado. ¿Qué quieres ahora? ¿Cuál es la vida que quieres? A veces entramos en cansancio porque nos damos cuenta que hemos hecho tanto de un lado. Pero hoy tienes una nueva oportunidad de hacer algo para esas relaciones. Y quiero decirte que muchas veces eso que sacrificamos, eso que dejamos ahí a un lado, es algo que no necesariamente es nuestra zona de genialidad o aquello que manejamos súper bien. Porque los trabajólicos definitivamente hacemos el trabajo súper bien, nos encanta nuestro trabajo, amamos nuestro trabajo, pero posiblemente nuestra zona de crecimiento es las relaciones. Posiblemente nuestra zona de crecimiento es la autoestima para nosotros mismos, porque posiblemente de aquel lado somos súper buenos. Así que hoy te invito a que empieces en esa zona desde cero, esa zona que has evitado, que no has querido y digas, bueno, llegó el momento de ser feliz, llegó el momento de cultivar nuevas relaciones, llegó el momento de hacer algo diferente y te abras al cambio. ¿Qué pasa cuando ya tenemos 50 años que llega esa etapa de madurez, esa etapa de cambio, lo cual es totalmente normal? Y te abras a esa oportunidad, te abras a ese regalo. ¿Cuál es el regalo de este cambio? ¿Qué parte mía voy a dejar? Y hacer ese duelo, eso que estás viviendo es un proceso de ira, de situación de incomodidad, de impotencia, que es bueno para que te muevas a ese espacio. Y va la pregunta nuevamente, ¿qué quieres tú? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Qué te quieres plantear? Si ya no tengo que sacrificarme en mi trabajo, si ya no tengo este problema del trabajo, ¿qué quiero hacer? Tengo el dinero, tengo el espacio, ¿por qué no me muevo? ¿Cuál es el miedo a moverte a aquello que te gusta? Y me pasa mucho con los pacientes que cuando vienen a una casa nueva, no la quiero, porque tengo bajo merecimiento. A un carro nuevo, no, me da miedo. Tengo el dinero, tengo el espacio, puedo construirlo. ¿Por qué nos da miedo? Nuestra grandeza nos da miedo estar bien. Así que te invito a ese nuevo proceso de estar bien, de reconocer todos tus sacrificios, de empezar a construir nuevas relaciones, a reparar aquellas que puedas reparar. Y la primera es la relación contigo. Perdonar a esa persona que se sacrificó tanto y en este momento empezar a satisfacer tus necesidades, a tratarte bien con el pensamiento, con tus palabras, con tus acciones, tener nuevos círculos sociales y de relaciones y a disfrutar la vida. ¿Qué te hace feliz? Empieza con esa palabra. ¿Qué te hace verdaderamente feliz? Lo que sacrificaste también tiene muchos beneficios y ahora vas a hacer equilibrio de vida. Tú puedes. Entonces, si definitivamente quieres lanzarte a este gran cambio que sería bueno que te lo propusieras en seis meses, un año, para que hagas un camino de ese autoconocimiento, de esas nuevas decisiones, de poder escucharte, escuchar a Dios en tu corazón, poder abrirte a nuevas oportunidades de vida. Estás en una edad privilegiada de madurez. Te invito a que hagas tu cita con uno de nuestros coaches especialistas para que te acompañen en este camino, te apoyen con herramientas y sobre todo que tú puedas encontrar esa verdadera paz, libertad y sobre todo felicidad que hoy anhelas. Tú puedes.